¿Qué pasa chavales? Esto es 13 Warriors y hoy voy a hacer un vídeo hablando de mujeres con papeles muy guapos en el cine. Bueno, este vídeo lo voy a hacer porque he estado hace poco revisionando la serie de los Aniños del Poder, la de Amazon, y he quedado bastante asqueado con el papel protagonista que tiene Galadriel en esta serie. Entonces estuve mirando un poquito porque le pillé un mogollón de tirria a este personaje a ver qué opinaba la gente de él en Reddit y la verdad es que la mayoría de la gente no le había gustado. Y a los que sí les había gustado su defensa contra este personaje era que normalmente no se suena hacer personajes de mujeres que molen en el cine y que por tanto como este molaba, como daba hostias y tal, pues que lo defendían por eso. Y yo creo que eso es totalmente inacertado. Como siempre la gente que dice este tipo de cosas, pues prefiere criticar y decir cosas sin sentido antes que ponerse a mirar lo que hay en la historia y darse cuenta de que realmente hay un montón de papeles brutales de mujeres en el cine que realmente están muy por encima de un personaje como este muy mal escrito que al final lo único que consigues es acabar dándote tirria en vez de gustarte. Así que nada, he cogido de todos los que hay porque claro, me he puesto a buscar y hay un porrón de papelones. Así que nada, voy a ir comentando los cinco que más me molan y luego pues nombrar un poquito los que he dejado fuera. Así que nada, ahí vamos con el top cinco. En primer lugar he puesto a Thelma y Luis, la película de Lily Scott de 1991. Todo un clásico, todo un road movie protagonizado por Susan Sarandon y Gina Davis, de la que ya hablamos el otro día en La isla de las cabezas cortadas. Bueno, esta película, ya la veréis visto la mayoría de vosotros, no es nada nuevo y cuenta la historia de un ama de casa aburrida que sufre semi-maltratos y una camarera pues que bueno, que cogen el coche y se van a hacer unas vacaciones con idea de pasarlo bien de tranquis y bueno, les acaban pasando mil dramas a los que ya se tienen que sobreponer con un par de huevos y tirar para adelante hasta el trágico final que tienen, ¿no? Dos personajes de los que pues te acabarías enamorando. Todo un peliculón que a mí siempre me ha gustado, aparte que siempre me ha gustado mucho todas las películas de Lily Scott, es de mis directores favoritos y aquí Susan Sarandon y Gina Davis pues están que se salen. También mencionaría de Susan Sarandon la película de El Ansia, del hermano de Lily Scott, de Tony Scott, que también me gusta mucho. Luego tenemos en el siguiente papel, he cogido a Mad Max, Fury Road y a Charlize Theron, a Charlize Theron como imperator furiosa. Esta película del 2015 supuso el reboot de la saga de Mad Max de Mel Gibson, esta vez protagonizada por Tom Hardy, pero imaginaros el impacto que tuvo el papel de Charlize Theron en esta película y su personaje, que la siguiente película de la franquicia, bueno, se llamará Mad Max por razones comerciales, pero la protagonista va a ser ella, va a ser imperator furiosa. No sé si lo protagonizará Charlize Theron o no, pero imaginaros cómo tiene que ser para que le haya desbancado al propio protagonista de la saga, ¿no? Ese diseño que tenía su personaje, ¿no? Con esos ojos ahí oscurecidos, con ceniza, con pintura, no sé qué era, con la cabeza totalmente rapada, con ese brazo ahí biónico, cómo conducía el camión, las miradas que echaban o cómo se sobreponía a la película, que es una persecución contra ella constantemente, ¿no? Era una barbaridad, todo un personajazo, tremendamente bien escrito, que tenía un carisma, pues, infinito. Yo me alegro muchísimo de que le hayan dado, pues, continuidad con una película solo para ella, ¿no? De hecho, esta película me gustó tanto, en especial la paleta de colores que tienen ahí en el desierto, que esto lo rodaron todo en Dubái. La vi, creo que, pues, dos o tres veces en el cine. Vamos, yo creo que fue de las películas que más veces he visto en el cine, porque es que me encantó cómo estaba, cómo estaba roda ahí y los colores que usaba. Así que nada, bueno. En tercer lugar, pues, ya en el podio tenemos a Trinity de Matrix. Bueno, personajazo donde los haya también, súper bien escrito. En especial en la primera película. Así que creo que el personaje se desdibuja un poco en la segunda y en especial en la tercera. Pero vamos, en la primera película, Trinity es la mejor de tus sueños. Es espectacular, lo tiene absolutamente todo. Además, es que es dura, es fuerte, pero al mismo tiempo tiene atractivo, pero tiene compasión. Tiene un aspecto, además, con ese corte de pelo, así como engominado hacia atrás, cortito. Pero con esas gafas y esa camiseta de tirantes, incluso cuando sale en la nave, en la Navy Canesser, con esos harapos, es que aún así te encanta, ¿no? Cómo lucha, cómo se mueve, en particular en la escena final, en el rascacielos, cuando van a rescatar a Morfeo, cuando lucha contra los soldados en el hall del edificio, con la mítica escena de las columnas. Es espectacular cómo ella va saltando de aquí para allá, o en la lucha en la azotea, cuando se carga a uno de los agentes ahí con un disparo en la cabeza a boca jarro. Es un personajazo para mí, de los que más he querido en el cine en especial de acción. Así que nada, pasando al segundo puesto, tenemos a Ripley, de la saga Dalian, a Sigourney Weaver, la llamada la reina de la ciencia ficción. Bueno, sí que es cierto que en la cuarta película a mí me queda un poco ahí en ninguna, porque no me gusta mucho esa peli, pero realmente en especial en las dos primeras está que se sale, en especial en la segunda de la saga. Es un personaje a la que le tiran absolutamente de todo. Todas las películas la hunden en la miseria y siempre es capaz de levantarse, no luchando contra los xenomorfos, contra los humanos que le ponen siempre trabas en todas las pelis. Y además no es que solamente se levante, sino que acaba arrastrando con ella a todas las personas que están a su alrededor. Porque todas estas mujeres que hemos comentado aquí, esta es la que es para mí la mayor líder. La característica de Ripley para mí es que es una líder innata, ¿no? Como siempre es, incluso se ve en la segunda película, ¿no? Como es capaz de ir en el último lugar con el comando este de marines, y cuando se joden las cosas es ella la que toma las riendas, es ella la que da las órdenes, y el resto de marines que están con ella lo ven, lo saben y lo aceptan, ¿no? Porque ven que realmente ella es la que parte del bacalao ahí, ¿no? Y tú lo ves también y te acaba encantando. Bueno, un actriz como la copa de un pinos y un weaver y un papelón, pues, inolvidable en las pelis de Alien. Bueno, y en primer lugar, bueno, la mayoría imagino que preferiréis a Ripley, pero a mí la que más me gusta es Linda Hamilton en la saga de Terminator, en especial en Terminator 2, ¿no? O sea, no hay nada peor que luchar contra el T-1000 y allí estaría, vamos, o sea, es espectacular. Especialmente por... yo creo que esta es la mujer más dura de todas, y en especial, pues, me gusta cómo se mueve ella, ¿no? Si os fijáis, cuando está en el psiquiátrico al principio de la película, cómo se fuga con el clip, quitándole las esposas, cuando somete a los guardias de seguridad, cómo lleva corriendo por los pasillos, es como si flotara, cómo agarra la porra para zumbar a los guardias, ¿no? Cómo se ve que es una experta en artes marciales, cómo pilla las armas, cómo dispara... Se ve que es una tía que no tiene piedad absoluta por nada, ¿no? Y aún así, a pesar de que tenga esa dureza y nada que sea tan cruel, pues te acaba encantando. Yo creo que es el personaje más macarra de todos los que he dicho, yo creo que quizás por eso es por lo que más me gusta. Así que nada, bueno, también voy a nombrar algunas que se han quedado fuera. He dejado fuera a Uma Thurman, como el personaje de las pelis de Kill Bill, de la 1 y de la 2. No lo he metido porque a mí Kill Bill no me gusta mucho, pero bueno, reconozco que es un personajazo como la copa de un piño, que sé que para muchas personas es el más importante. También he dejado fuera a Scarlett Johansson, como la viuda negra, que está muy de moda ahora con las pelis de D'Aveñez, y también este me gusta bastante y es todo un personajazo. Y del mismo modo, pues tenemos por aquí a Zoe Saldana, como morra en las películas también de Guardians de la Galaxia, que realmente pues quizás es a menor escala que es Scarlett Johansson, pero tiene muchísima, muchísima carisma. Es una tía más dura que la copa de un pino también, ¿no? Tirando por superhéroes, también me flipa mucho Jali Berry, haciendo de Storm, de Tormenta, en las películas de X-Men. Sé que esta tía es más blanca que las demás, no es un personaje tan gris como podría ser algo morra, pero aún así, bueno, huevo, no la que flipas es Storm. Siempre me gusta mucho y de todos los X-Men yo creo que es el que más me gusta, de la parte de los buenos, ¿eh? Luego incluso en películas que son malas, pues hay personajes que me gustan mucho, por ejemplo, pues Mila Yogovic en la saga de Resident Evil está genial, en especie en la primera que me gusta mucho. Tenemos por aquí también a K.P. Jeansky en la saga de Underworld, que sí que es una saga que ha declinado hasta el inefable, pero por ejemplo la primera película, o de las tres primeras, a mí me gustaban bastante y lo conozco que haciendo de vampira, esta tía estaba genial y me parece que tenía bastante carisma. De mismo modo tenemos por aquí a Lara Croft, con Angelina Jolie, que estaba muy guay, incluso con la peli de Alicia Vikander también me moló bastante. Y habrá, en fin, habrá un millón más que me habré dejado por ahí, que probablemente os gusten y que realmente, pues, estén mejor o peor escritos, son buenos personajes que nos gustan un montón y no tenemos por qué aguantar que nos vengan aquí a decir que Galadriel ahora es el nuevo personaje que tiene que partir el bacalao por parte de las mujeres. Así que nada, chavales, espero que os haya molado este vídeo y nos vemos en el siguiente. If they move, kill them.